Hola, mi nombre es Andrea Mir. Estamos aquí hoy con Algo suena en mi nube. Quedan pocas horas para que mi disco A las cigarras salga a la luz, así que nos vemos por aquí. Hola Andrea, bienvenida a la nube. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos, porque ayer ya hubo como un evento, un listening... Sí, ayer hicimos una listening party, escuchamos todo el disco, pude cantar algunas canciones, compartí lo que es el proyecto A las cigarras, todo el proceso creativo también, lo que significa toda la narrativa del disco, el concepto de A las cigarras. Y nada, fue como un primer contacto con la gente, como empezar a compartir este proyecto, que al final uno se lo hace muy suyo y he trabajado mucho en ello, pero al final es como quieres que llegue y que conecte con la gente. Entonces, pues ayer hicimos un primer test. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia, el contacto? Muy emocionante, porque yo creo que como llevo tanto tiempo con esto, pues al final vas acumulando como toda la emoción, todas las ganas que le has puesto y pues el momento que empieza a salir, pues te sale también como la emoción, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue muy emocionante y que se pudo como transmitir muy bien la esencia del disco. Es bonito poder hacer este tipo de eventos, ¿no? Antes de que salga el disco, como también, ¿no? Para explicar un poco también, ¿no? El concepto, que no solo se publica el disco, lo escucho y no sé qué hay detrás de ello, ¿no? Que da la posibilidad también de, pues más cercanía o más conocimiento, ¿no? De eso. Sí, yo creo que, bueno, para la gente que estuvo, pues después cuando escuchen el disco, ¿no? Tendrán como todo un background detrás que no será la misma escucha. Y esto está guay porque hace como que te sientas cercano al artista y entiendas un poco más lo que hay detrás de las canciones y de todo el proceso, sí, sí. Como seguramente hay muchas personas que les interesa saber cosas del disco, pero no pudieron estar ahí en la fiesta, explícanos un poco. Porque Alas y Garras, así a simple vista el título, parece como un conflicto, pero en realidad no es todo lo contrario, ¿no? Es como integrar las dos partes en una persona, ¿no? Exacto. Bueno, un poco el nombre del disco o el concepto nació de una canción del disco que se llama Alas y Garras Meet, como que se encuentran, ¿no? Para mí era un poco el momento de liberación y de conciliarse, ¿no? Las alas con las garras después de un momento a lo mejor como de mucha, bueno, en mi caso pues de mucha ansiedad o de pasar según qué situaciones, ¿no? Y como el momento en el que te liberas y de golpe dices, guau, ya no tengo este bicho dentro, ¿cómo hacen las paces, no? Entonces me di cuenta que realmente viven en mí las dos, ¿no? Y es como, siempre es como un ciclo, vas rompiendo también estructuras, vas como formando tu camino y dentro de este camino, pues hay momentos en que estás más en las garras, hay momentos en que estás más en las alas y hay momentos en que se reconcilian, ¿no? Y es así, o sea, en mi vida puedo realmente como identificar estos momentos, ¿no? Y en el disco pues también quedan plasmados. Es una buena reflexión, ¿no? Porque a veces estamos más pendientes de querer estar siempre bien, ¿no? Y hace el efecto totalmente contrario, ¿no? Al final estamos mal porque queremos estar siempre bien y llegar al punto este donde te das cuenta de que unir las dos partes es realmente el estar bien, porque al final existen, ¿no? Es un crecimiento personal que te ayuda a... Exacto, mira, el disco empieza con un tema que se llama Yo controlo, que es un poco el momento este en que tú te crees que controlas todo y como te van pasando cosas y generalmente o en mi caso pues yo las entiendo muy bien en mi cabeza, ¿no? Y las voy como sobrepasando, ¿no? Voy llevando el ritmo también que nos rodea, que es muy frenético en muchas ocasiones y como que no te dejas el tiempo de realmente como digerir esto, ¿no? Las cosas que te van pasando sobre todo en el cuerpo y en mi caso pues hay un momento en el que yo me he pensado que controlo, controlo, controlo y llega un momento en que de golpe es que ya no puedo volver atrás, ya tengo como esta ansia que es el segundo tema del disco y ahora tengo como dentro, ¿no? Y entonces pues sí, un poco es esto y después, bueno, pues el segundo tema es esta ansia, esta conversación conmigo misma y el tercer tema es las alas y las garras en cuenta. Estos primeros tres temas del disco, digamos, que resumen muy bien un poco el por qué he hecho este disco, ¿sabes? A partir de ahí pasan muchas más otras cosas, hay mucho más aprendizaje en mí y hay otras canciones que también vibran dentro de lo mismo, pero estos tres temas narran bien bien el ciclo este que yo he reconocido que a mí me sucede, ¿sabes? ¿Y qué más encontramos en el disco? Porque son tres temas de 14 creo que son, si no me equivoco Son 11, 11 temas ¿Qué más encontramos? Bueno, a ver, pues yo qué sé, después de este tercer tema, por ejemplo, viene otro que se llama Seijaku que es como el momento ya de calma, o sea, de estar como, te has priorizado a ti misma y en mi caso pues era un momento en el que tampoco tenía como la ambición de hacer otro proyecto o ahora ahora es esto, ahora ahora es lo otro que siempre he llevado, sino que era como, vale, yo ahora estoy bien estoy en esta calma, ¿no? Y todo lo que hay a mi alrededor sigue rodando sigue habiendo cosas a mi alrededor con las que no empatizo pero yo estoy bien, estoy con calma, me levanto por la mañana El Seijaku es la calma en medio del caos, digamos y por ejemplo está este tema, pero después hay otro que se llama Apática que también es el estar aburrida de, como a veces pues de abrir el móvil y de ver según qué cosas o como que parece que todo es muy superficial, ¿no? Y todo lo que nos pasa a veces es como que está en una capa muy superficial y como que estamos, que nos cuesta como profundizar a veces con las relaciones con el arte también, es como todo es rápido, todo es ya ahora aquí y esto es como que me aburre Dentro de un chill, el tema es como muy chill, es con un guitalele es como el tema más acústico Después hay como toda una revelación de a ver hasta hacia dónde dirijo yo mi energía es como, The Kids dice, te pregunta esto What do you spend your energy on? Si somos energía, ¿no? Si hay algo más que el cuerpo, pues hacia dónde la diriges tú, ¿no? Es un tema en el que al principio hay como unos versos de Fruchante el guitarrista de Red Hotz que dice esto, ¿no? Si yo gastara mi energía en lo cruel que es el mundo, ¿no? Y me quedara ahí, pues no tendría como... Bueno, probablemente a lo mejor incluso no quedaría estar aquí y tampoco tendría espacio yo como para crear o hacer música, ¿no? Y en esto pues yo empaticé muy bien y hice este tema Después hay uno que se llama Hágase tu voluntad que es un poco también un romper según qué estructuras identitarias que nos dicen como a quién tenemos que amar, de la manera que tenemos que amar los boundaries un poco que hay en las relaciones y en lo sexual también el saber decir que no y que sea tu voluntad y la tuya y la de nadie más Después hay un tema que es el único que habla de amor que es como el focus track del disco que se llama Temiseo y no es un tema que hable de un amor concreto que me haya pasado a mí sino es más mi deseo o el estar como otra vez abierta al amor o a una nueva idea de amor también porque también he tenido que romper ahí según qué estructura o idea de amor romántico o amor más tóxico y es como, vale, ahora sé muy mejor quién soy, ¿no? Me he como priorizado entonces como que creo que soy más capaz de amar o que tengo más claro lo que quiero y pues lo echo de menos, ¿no? Y es este Temiseo Y ya está y el disco acaba con un tema que se llama Hymnagogia que yo lo describo como un safe place y la Hymnagogia es como el momento este en que entre estar dormido y despierto o sea, entre despierto y dormido que es como que pasas del consciente al inconsciente y para mí es como un momento en el que es como que soy más creativa como que de golpe dejo ir la mente, ¿no? e incluso puedo ver formas, veo texturas, veo colores me salen ideas era como quería representar este momento y por eso también el tema es el único tema que está tocado en directo o sea, es una toma yo tocando el piano y cantando quería como después de como es un disco con mucha producción con muchas layers con muchas capas de sonidos y efectos y cosas pero en este tema era como oye, yo con el piano que es mi instrumento vamos a hacer algo que sea como real y es como darle al play darle stop y al disco y esto es a las garras y además es un disco que depende del día que tengas tienes una canción para cada momento en el que te puedas encontrar en ese día y es también como terapéutico al final sí, yo creo que bueno, realmente mira ayer lo pude comprobar un poco porque la gente que estuvo en la listening party pues me decía hostia, he empatizado mucho en este tema porque yo estoy ahí ahora y me siento así tal cual sí, un poco yo hice un primer disco que hablaba todo de amor que se llamaba Riva Start en catalán y era como, bueno hablaba todo de relaciones que había tenido y este disco no este disco es más como mi propia revelación interna o el aprendizaje que yo he hecho el tener que romper con muchas cosas y no sé pero yo noto que mucha gente a mi alrededor también está un poco igual entonces como que creo que para mi generación sobre todo o no tan solo por mi generación yo lo digo porque mejor es la gente que conecto más pero es que muchos amigos míos pasan por procesos muy similares entonces entiendo que de alguna forma u otra con algún tema o que otro te puedes sentir identificado también es una situación actual de más crecimiento personal o sea sí que hay como una tendencia a que haya un autoconocimiento y un autotrabajo personal ya como moda o como tendencia últimamente que dices que hay mucha gente que está en esta situación que está bien porque es una forma también de mejorar a nivel personal que a lo mejor otro tipo de otras generaciones ¿eh? yo como supervivencia un poco porque o sea realmente cuando yo te digo que yo he estado en momentos de bloqueo de ansiedad y tal es que no o sea yo tuve que pedir ayuda yo no podía ni mis amigos podían ni nadie me podía ayudar o sea que realmente es preocupante o sea se llegan a unos extremos y la vida que llevamos y la presión que muchas veces se nos pone encima etcétera no es fácil de llevar ¿no? yo creo que no es que sea una moda es que yo creo que ahora se está hablando también hay un poco también una revelación en esto ¿no? es como que se están quitando tabús se está hablando esto y yo puedo ir a trabajar y decirte mira voy a hacer el trabajo pero que sepas que estoy con ansiedad ¿no? o sea tengo un día que tengo ansiedad y para mí esto es aunque ahora tengo muchas más herramientas cuando me empezó a pasar cuando tenía reconozco 15-16 años yo no sabía lo que era yo pensaba que me moría yo tuve que ir al médico y decir a mí me pasa algo me estoy muriendo claro ahora que se hable y que alguien te diga no tranquila lo que te está pasando es esto es normal tienes estas herramientas bueno es que esto no nos lo enseñan ¿no? y es como nosotros hemos empezado a hablar de esto está empezando como a a verbalizar sin tabús entonces hace que que esté mucho que tengamos muchas más herramientas o que al menos se visibilice todo esto ¿no? yo creo que es que es más eso que una moda o una tendencia sí bueno me refería a algo así una moda de tendencia no como negativo sino como que que ha evolucionado ¿no? y que ahora ya se permite esta parte de hablar más ¿no? y de conocer lo que tú decías ¿no? que no te encuentres en una situación de no sé qué me está pasando sino que ahora es más fácil identificar ¿no? o saber que te está pasando esto y poder hacer este cambio ¿no? y está bien también pues eso tener música que hable de esto que que te puedas sentir identificado o incluso digas pues esto es lo que me está pasando ¿no? puede ser que al que escuche tu disco diga pues ahora entiendo lo que me está pasando voy a buscar ayuda o voy a trabajar en ello ¿no? sí, sí yo creo que es una bueno para mí es como una terapia misma porque para mí es como pues mi experiencia yo lo pongo ahí y pues si después esto pues llega y en un momento pues te llega y te vibra y te ayuda pues para eso está el arte ¿no? para conectar a través de él porque la composición de los temas ¿ha sido posterior a toda esta evolución o durante el proceso? ha sido posterior ha sido sí, ha sido posterior o sea yo durante el proceso es que no tenía o sea no hacía nada más que yo ponerme bien o sea no había no había no tenía espacio en mi mente para nada creativo realmente y fue cuando yo ya estuve mejor al cabo de un año y pico que empecé otra vez a hacerlo desde un punto muy sano ¿sabes? un punto desde la esencia de por qué hago lo que hago ¿no? porque yo perdí un poco el rumbo yo hago música desde que tengo seis años he hecho la carrera etcétera era mi trabajo pero al final es que no estaba disfrutándolo ¿no? entonces después de este proceso empecé otra vez a pues irme a un teclado irme a la guitarra cantar un tema y gozarlo ¿sabes? y a partir de ahí pues empezó a salir el disco aunque tenía como muchas cosas a decir entonces porque había hecho como un crecimiento o un proceso personal ¿lo podemos ver en directo? ¿tienes fechas? pues estamos estamos en ello yo creo que pronto a ver si tenemos algunas fechas ya que podemos anunciar pero sí que el directo está está preparado está como conceptualizado es simplemente tener esas fechas y pues empezar a moverlo bueno estaremos pendientes de ellas a ver si podemos cuadrar alguna en Barcelona seguro que habrá alguna fecha y no sé si querés contar algún detalle de la producción o de la parte más musical del disco cómo ha sido el proceso si ha variado mucho desde la idea inicial hasta el resultado bueno yo creo que en este disco me llevo como el haber conseguido tener como una fórmula a nivel del proceso creativo que me ha funcionado y es que pues yo me pasaba como las horas en mi estudio produciendo el disco y como buscando los sonidos y como investigando experimentando real sin un tiempo o sea yo a lo mejor estaba 6 horas 7 horas y tampoco había salido nada y era como bueno pues no pasa nada pues mañana sigo o sea no no tenía como un deadline o entonces era como es que no quiero quiero como probar 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 hasta que encuentre algo que diga hostia esto me mola ¿no? esto soy más yo o esto sin expresar mejor lo que quiero decir entonces claro esto era como muy guay y ha sido como yo nunca me había imaginado poder hacer un un proyecto sin con tanta calma y con como como gozándolo tanto mientras lo hacía ¿sabes? sin ninguna presión yo me acuerdo que desconecté durante un año es que no subí ni una foto en instagram ¿sabes? nada o sea yo estaba ahí y después pues con Andro Rodríguez que es el ingeniero del disco que ha conseguido que esto suene muy bien pues claro también era como muy guay porque yo le enviaba todas las ideas y él me devolvía haciéndolo sonar súper bien y era como hostia que guay esta fórmula era como funcionaba muy bien y después también los beats con Antonio Torres que ha hecho los beats de muchos temas pues también era muy guay trabajar porque nos entendemos mucho en el estudio y ya está o sea fue así yo grabé las voces en tres días de todo el disco bueno casi todo el disco y ya está y así así se hizo acabamos de mezclarlo y masterizarlo en Nueva York porque Andro's es de ahí y como que fue muy muy yo ¿sabes? he aprendido mucho a nivel de producción también porque era como a veces era como nunca había hecho un proyecto en el que yo hubiera llevado la producción y este es mi primer proyecto que he hecho esto y estoy como bastante contenta y he aprendido mucho durante el proceso o sea que es un trabajo muy tuyo porque al final todo es tuyo ¿no? sí o sea evidentemente hay gente detrás hay trabajo de equipo pero bueno sí que cogí bueno en este en este proyecto sobre todo pues esto a nivel de de la producción pues pues claro la persona que a lo mejor se ha estado más horas buscando investigando probando era yo porque era como bueno ¿quién no lo va a hacer más que yo? ¿sabes? a veces como que otra persona tenga la disposición de esto que te he dicho ¿no? no tengo tiempo pruebo mañana probamos más esto a veces es bueno es muy difícil encontrarla ¿no? entonces era bueno pues lo voy a hacer yo voy a ver si puedo llevar las ideas hasta el final y así ha sido sí sí pues muchas gracias por tu tiempo por explicarnos todos estos detalles del disco sale mañana o sea mañana ya se puede escuchar y compartiremos cualquier fecha o cualquier cosa que podamos compartir para que para que puedan venir a verlo porque seguro que en directo también puede ser mucho más emotivo o puede haber este contacto que hay en los directos que escuchándolo en una plataforma pues a lo mejor se pierden ¿no? total eso es lo que tengo más ganas ciertamente o sea de como estar yo en escenario y que esto llegue de esta manera porque creo que va a ser como potente el poder llevar todo esto en un escenario pues no sé pues no sé si quieres añadir alguna cosa más que no hayamos dicho ¿dónde pueden encontrar? sí bueno a ver redes sociales Spotify YouTube mira la semana que viene sacaremos un clip un videoclip de de Temiseo justamente así que si se suscriben al canal de YouTube pues lo todo lo que vaya haciendo pues les irá llegando sí o también hay una página web que es andreamirmusic.com que allí también como va saliendo todo vamos haciendo los updates de todo pues muchas gracias por tu tiempo a vosotros